Vamos a continuar con más noticias, lo que teníamos pendiente, reporte de Max Vialta desde San Miguel y cómo están pasando los pobladores del volcán Chaparrastique, esta nueva emergencia. Muy buenas tardes, esta mañana nos abocamos hacia varios cantones ubicados en la falda del volcán Chaparrastique. Allí encontramos a las familias desarrollando sus actividades normalmente, pero nos expresaron que la erupción de ayer los puso en alerta y aseguraron que están en la disposición de evacuar en el momento que las autoridades se los indiquen. Afligidas, pero no igual que la vez pasada. ¿Por qué? Pues sí, porque era menos. La vez pasada fue más. Que lo saquen de aquí, no más a ver otra cosa más fuerte. Pero tal vez ya primero Dios ya no va. ¿Tienen miedo ustedes de que el volcán pueda echar lava? Sí, pero yo digo que lo más posible en invierno, ahorita tal vez. Bueno, nosotros pasamos un rato afligidos, ¿verdad? Pero siempre le pedimos al Señor que nos ayude y que nos saque adelante siempre, esperando. Entonces estamos siempre alerta, ¿verdad? Esperando algo. Pero le pedimos al Señor para que Él nos dé fuerza para poder librarnos máximamente por las criaturas, ¿verdad? Porque ya uno pues ya vivió sus años y las criaturas piensan más juntos. Más detalles de esta información se la estaremos brindando en la emisión de las 7 PM. Muy buenas tardes.